Frente a más de 900 estudiantes, el mandatario estatal Silvano Orioles Conejo inauguró la Jornada Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que beneficiará a cerca de 47.000 alumnos de los 115 planteles del Colegio de Bachilleres. Indicó que con esta acción interinstitucional, además de crear conciencia en la prevención del embarazo a temprana edad, se impulsará una cultura que promueva la igualdad entre mujeres y hombres cumpliendo con otro objetivo, que es trabajar para alcanzar la meta de una sociedad incluyente e igualitaria, lo que hoy se conoce como igualdad sustantiva. Orioles Conejo manifestó su satisfacción por poner en marcha las jornadas en donde se brindará información y capacitación en temas fundamentales. Por un lado, atender el problema de carácter social, como es el embarazo adolescente, que señaló se ha convertido en una preocupación permanente del gobierno ante las cifras actuales que revelan que el 25% de los casos ocurren en mujeres que tienen menos de 18 años. Esto significa que un elevado porcentaje de jóvenes limite sus posibilidades para concluir adecuadamente sus estudios y pueda lograr la formación profesional, y con ello su autonomía e independencia. Por ello subrayó la importancia de que este sector cuente con información adecuada y oportuna que de acompañamiento y herramientas para tomar decisiones acertadas. Sostuvo que es necesario sumar esfuerzos tanto los poderes del Estado como las instituciones, tras señalar que una buena parte de los jóvenes corre el riesgo de ser víctima de abusos, de engaños y de atraerlos hacia actividades que les destruyen su vida. Una de ellas es el tema de las drogas. Al respecto, indicó que solo se podrá alejarlos de esta situación con información y con acciones de integración y de cuidado. Agencia Cuadratín.